¿Aló? Hola Dime, ¿qué pasó? Solo escucha Creo en tu amor Por mí Solo atrévete Y sígueme hasta el fin Ya te encontré Tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú Lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor Sin saber sentirlo Pero ahora no renunciaré Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote Descansos al bailar Nuestra favorita ya sonó Dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta moda Te extraño mucho Ya pronto estaremos juntos Eso espero Ok Adiós Te quiero Amor Letra Me Amor En la oscuridad commander Gracias.